Comenzamos en la Junta Central Electoral, donde los partidos políticos acordaron este miércoles el uso de los viejos escáneres adquiridos en el 2016 para la transmisión de las actas de escrutinio en los comicios extraordinarios del próximo 15 de marzo. Tenemos a Rocío Quirós en directo desde la sede de la Junta Central con los detalles. Adelante. Así es, muy buenas tardes. Los partidos condicionaron sin embargo el uso de estos escáneres a que previamente la OEA, la misión técnica de la OEA que llegará al país este lunes, pues realice la revisión de la funcionalidad y la operatividad de estos equipos que permanecen resguardados en un almacén del órgano comicial desde que fueron adquiridos para los comicios del 2016. Son unos 48 mil escáneres que fueron adquiridos junto a un kit de automatización del registro de concurrentes en el 2015 por el entonces presidente de la Junta, Roberto Rosario, a un costo de unos 40 mil dólares. A continuación vamos a escuchar las impresiones de los delegados de los distintos partidos políticos. Estamos evaluando opciones en función de la misma experiencia de la Junta para lo que tiene que ver con el conteo, el escrutinio y con la parte que tiene que ver con la transmisión desde la mesa, desde el colegio, a la Junta Central Electoral y a los partidos políticos. Primero, un compromiso de todos los partidos políticos con la Junta Central Electoral para que en las elecciones presidenciales y congresuales de mayo tengamos la huella dactilar en todos los colegios electorales de la República Dominicana, eso es en mayo. Lo que la oposición sí está pidiendo es garantías, que el proceso electoral que viene tenga garantías y que el país no vuelva a ser sometido a una elección frustrada, eso es todo lo que se está pidiendo. Los partidos acordaron además que se incorpore un procedimiento para que en el padrón electoral, además de la firma del votante, este también tenga que colocar su huella dactilar con tinta indeleble, pues a los fines de robustecer y garantizar que no haya una doble votación. De cara ya a los comicios de mayo, los comicios presidenciales y congresuales, pues los partidos acordaron solicitar a la Junta Central la incorporación de los lectores de huellas dactilares que serían utilizados como parte del kit del sistema de voto automatizado en los fallidos comicios del 2016. Tendremos detalles ampliados en nuestras próximas emisiones de noticias. Retorno a los estudios.